Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estar Recordando el amor Que un día no supo cuidar La que un día no supo cuidar La que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no supo cuidar Llorando y el amor Y en mi pecho no supo cuidar Llorando y el amor Y en mi pecho no supo cuidar No tiene penas, dolores ni tristezas Va por la vida derrochando su belleza Mover su cuerpo al ritmo de la caída Todos los hombres Ay, por ella se matan Pasan las horas Y quieren seguir bailando Se desesperan Por ir a cuartetear Mover su cuerpo Y el ritmo va gozando Todos los hombres Por ella quieren bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Lo único que quieren es bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Bailando y cuarteteando Lo ven feliz No tiene penas, dolores ni tristezas Van por la vida derrochando su belleza Mover su cuerpo al ritmo de la caída Todos los hombres Ay, por ella se matan Pasan las horas Y quieren seguir bailando Se desesperan Por ir a cuartetear Mover su cuerpo al ritmo de la caída Todos los hombres Con ella quieren bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Lo único que quiere es bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Bailando y cuarteteando La matadora Bailando y cuarteteando La matadora Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Lo único que quiere es bailar Ay, soli, soli, soli La matadora Le gusta cuartetear a toda hora Ay, soli, soli, soli La matadora Bailando y cuarteteando La matadora Bailando y cuarteteando La matadora La matadora La matadora Bailando y cuartetear a toda hora La matadora Bailando y cuartetear a toda hora